Descendientes es la nueva película original de Disney Channel. La cinta narra la historia de los hijos adolescentes de los personajes malvados de Disney. A continuación conocerás 10 datos curiosos. Vamos con un video. Número 1. A medida de que avanza la trama, la ropa de los personajes Mal, Abby, Carlos y Jay, van cambiando, siendo que mientras eran más parecidos a sus padres, vestían más desalineados o punk, con sus colores más oscuros, y cuando comenzaron a alejarse de sus ideales, sus colores fueron aclarándose. Número 2. Carlos le temía a los perros, porque su madre le inculcó que eran bestias desagradables y a los que no debía acercarse. Esto es una referencia a Cruella de Bill, de las películas 101 Dálmatas. Número 3. Jay es un ladrón experto, incluso mejor que su padre. Número 4. Abby no solo se muestra malvada durante la coreografía inicial. El resto de la película se muestra soñadora y coqueta, excepto cuando la hacen enojar. Número 5. La hija de Aurora, Audrey, la hija de hada madrina, Jane, resultan ser más malvadas y narcisistas que Mal y Abby, lo cual resulta el eje argumental de la historia. Tú eres lo que decides ser, no lo que tus padres quieran que seas. Número 6. Mal tiene un collar durado con un dije de un dragón, que es una clara referencia a Maléfica. Además, tú sabías que Sofía Carson audicionó para el papel de Mal, pero los productores vieron que era perfecta para Abby. Ahora solo conquista a todos con su voz. Número 7. Aunque hay un uniforme reglamentario en el internado, solo se ve a Ben usándolo. Número 8. Los productores le dieron a leer el guión a Dove Cameron para que les contara lo que pensara al respecto. Dove se emocionó mucho y de inmediato pidió ser el personaje de Mal, pero tuvo que hacer audiciones para conseguirlo. Número 9. Kenny Ortega es el director quien regresó a Disney Channel después de dirigir la trilogía de High School Musical. Estas han sido las curiosidades de las películas Descendientes 1 y 2. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú con gustas algún dato interesante no olvides comentarlo.